...haciendo de tener el proceso de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos. Son dos proyectos distintos y contrapuestos. Luego del renacimiento de la Alianza Va por México para este 2023 y 2024, como ya se lo habíamos anticipado el día de ayer, la youtuber y periodista Celcin Juárez le preguntó al presidente López Obrador cuál era su postura, a lo cual dijo que está bien. Además, consideró que está de su derecho, pero ya no es nota la derecha, puesto que consideró que desde hace mucho tiempo quienes están agrupados son un bloque conservador reaccionario. Bueno, hablamos del PAN, del PRI y del PRD, quienes quieren detener el proceso de transformación que se está llevando a cabo en nuestro país. ¿Para qué? Para mantener sus privilegios. Escuchemos, eso fue lo que dijo el presidente de la República desde Palacio Nacional. Pues yo creo que está bien, están en su derecho y ya no es nota, como dirían ustedes. Desde hace tiempo están agrupados, es un bloque conservador reaccionario y desde luego que van a buscar, como lo han venido haciendo, detener el proceso de transformación que estamos llevando a cabo, millones de mexicanos. Son dos proyectos distintos y contrapuestos. Ellos quieren regresar por sus fueros. Quieren que regrese el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Y nosotros pues queremos que avance la transformación para que el actor, el protagonista principal de la historia de nuestro tiempo sea el pueblo de México. Que haya una auténtica democracia, un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. que se acabe la corrupción, que el presupuesto público sea realmente público y se destine a atender las necesidades de la gente, que no regrese el derroche la extravagancia, los lujos en el gobierno, los sueldos elevadísimos, todos los privilegios que existían, que paguen impuestos los de mero arriba, que no pagaban. El presidente López Obrador acabó con la oposición, con esta coalición corrupta, payasa, que anuncia su regreso después de las disputas que tuvieron entre los dirigentes nacionales. Cabe señalar que el PRI y el PAN habían logrado, sí, desunirse, habían anunciado junto con el PRD la desintegración de esta coalición va por México, esa coalición que lo único que ha hecho hasta el momento es oponerse a las reformas estructurales que el propio presidente de la República ha enviado a la Cámara de Diputados, esta coalición que no propone nada, que simplemente busca atacar al gobierno federal. Pero aquí la situación es la siguiente, ¿por qué no proponen? ¿por qué no obedecen al pueblo, a esa gente que los eligió como gobernantes, como diputados, como senadores? Porque lastimosamente a esa gente no le ha respondido como ellos quisieran. Esas ultrafifís únicamente lo que hacen es, como dijo el presidente, quieren regresar al poder para seguir teniendo esos privilegios, el derroche de cómo lo hacían anteriormente y un claro ejemplo que no podemos olvidar es lo que padecimos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Así que la disque oposición pedorra busca regresar para este 2023. Ellos apuestan con ganar las elecciones de Coahuila y el Estado de México y también recuperar, dicen ellos, la presidencia de la República porque Morena, el presidente, está acabando con todo lo que está en nuestro país. Así se expresa esta coalición y ya le dijimos a usted que lejos de proponer, lo único que han buscado de esa coalición es velar por sus propios intereses. Cuatro meses aproximadamente tuvieron que pasar para hacer este anuncio oficial, ese anuncio del regreso, nosotros ya los manteníamos en la tela de juicio y también ahí en el olvido, pero hoy anuncian su regreso para estas próximas elecciones, eso quiere decir que ya lograron ponerse de acuerdo para seguir atracando al pueblo mexicano. Ojalá y usted decida muy bien en estas próximas elecciones para nuestros amigos de Coahuila y el Estado de México que decidan puntualmente qué es lo que necesitan para sus estados si realmente la transformación necesitan que llegue, bueno, es cosa de pensar antes de votar porque no venda su voto, es lo que el presidente insiste, vote por el que quiera pero no caiga en actos de corrupción porque eso le va a costar y nos ha costado muchísimo para levantarnos como país, como nación y como soberanía. Así que lo invitamos a reflexionar, hoy el presidente tundió a esta terrible oposición al cual consideró ya no es nota como ellos quisieran. Suscríbete y dale like.